Bueno, pues comienza lo que viene siendo el último viaje de la temporada 2023-2024, ¿no? Comienza como siempre en el Chao Parking de Italia, Malpensa. ¿Se a quién coño es? ¿Se a quién coño es? ¿Se a quién coño es? Se a quién coño es? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!